¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a contar mis lecturas de septiembre. Bueno, ¿qué tal habéis pasado el comienzo del otoño? Que no ha acompañado mucho el clima, pero bueno, ¿habéis empezado a leer lecturas estacionales? Yo alguna. Alguna bien y alguna meh. Pero bueno, vamos a hablar de ellas. Comencé el mes leyendo Si un árbol cae en el bosque de Marina Tenatena. Es un thriller publicado por la editorial Grijalvo que lo leí en la E-Biblio. Tenía algún otro libro de la autora en las estanterías, pero pues me apetecía leer este porque pues era un thriller de misterio ambientado en la zona rural de España. No recuerdo exactamente, creo que era por Extremadura, puede ser, me estoy equivocando. Tiene toda la ambientación y los vibes a Castilla, pueblito, ¿vale? Entonces, era algo que me motivaba mucho para empezar el mes, ¿no? Me ha decepcionado bastante. Por desgracia es a una autora que me gusta mucho. He leído tres de sus novelas y me ha encantado, pero esta no ha sido para mí. No me ha acabado de convencer. La trama no me ha gustado, no me han gustado los personajes, ni siquiera me ha gustado la forma que ha tenido la autora al escribir. En otras de sus obras como que siento más la forma que tiene poética de escribir. Me atrapa muchísimo, pero aquí no lo he sentido a lo mejor. Porque como era otra temática, más tirando a thriller, ha querido pues darle otra forma, ¿no? Otra narración y no me ha acabado de convencer. Es una pena porque pues es una autora, como yo os digo, que me gusta mucho y me sabe mal que alguna de sus libros no me guste. Pero bueno, hay que ser honesta, no os voy a mentir, no ha sido para mí. El misterio a resolver a las 40 páginas ya lo sabía. Entonces, si los personajes me hubiesen motivado, pues me hubiese atrapado un poco más, ¿no? Pero pues era como, pues ya sé la resolución y la verdad es que los personajes me dan un poco igual. Entonces, bueno, empecé el mes un poco regulero. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y como ya Iza y Laura me estaban dando mucho la chapa que tenía que leer un libro que se llama El cielo de la selva de Hélène Vilar Madruga, publicado por Lava Editorial, pues dije, venga, pues voy a ir con este. Porque como todavía hace calor y me han dicho que para las temperaturas altas es buena lectura, pero es terror y muy turbio, pues digo, seguro que lo llevo bien. Bien, menuda resaca lectora me ha dado este libro. O sea, estuve un par de días sin poder leer nada porque era como, no sé qué hacer con la vida. Sé que es una historia a la que mi mente va a regresar. De hecho, ya he regresado en sueños y en forma de pensamientos durante los días siguientes de haberlo leído. Es una historia muy dura, muy visceral, muy desde las entrañas. No se corta un pelo en mostrarte lo peor del ser humano. Escalofriante, ¿vale? Lo recomiendo mucho, sí, pero creo que es una novela que a lo mejor no todo el mundo quiere leer, ¿vale? Porque es dura, es explícita y la verdad es que puede afectar un poco, ¿vale? A mí por lo menos, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, te agarra, se te mete dentro y después va saliendo de ti poco a poco. O sea, ¿sabéis cuando estáis leyendo algo y sentís el nudo en la garganta de lo que estáis leyendo? Pues esa es la sensación al estar leyendo las 400 páginas de este libro, ¿vale? Muy brutal, muy brutal en todos los sentidos de la palabra, ¿vale? Entonces, ¿me ha gustado mucho? Sí. ¿Es un libro que vaya a releer? Pues no lo tengo tan claro, no lo sé. No es un lugar, como digo a veces historias oscuras, pero que son un lugar feliz. Para mí este no lo ha sido, ¿vale? Es... te toca, te toca y no te suelta. Bueno, una cosa negativa de este libro, no lo que hay dentro, sino la edición, ¿vale? Eh... no. O sea, lo siento mucho. Lava editorial, por favor, cambiad, poned solapas. Así como consejo, ¿vale? Poned solapas. Creo que la nueva... Una nueva publicación que han sacado es de tapadura. Entonces, bueno, tapadura a lo mejor mejor. Pero no, es... mirad. Y esto, porque lo he tenido entre libros, ¿vale? Pero lo dejé en la estantería y estaba... O sea, se dobla solo con la mirada. Entonces, no. O sea, que haga esto y haga... no, ¿vale? O sea, este libro... Eh... Es que mirad, mirad. ¿Lo veis? Va a acabar... Pues mal. Va a acabar dobladísimo. O sea, la punta de aquí del libro ya está para arriba. Es que no sé si la se aprecia bien, pero está para arriba. Seguimos con un cómic súper cookie. Que este yo lo he leído por Jaiza. Porque Jaiza es súper fan de este cómic. Y me lo compré por mi cumpleaños. Este también fue por mi cumpleaños, creo que sí. No, este me lo regaló Xavi por mi cumpleaños. Sí, me lo regaló Xavi porque lo tenía en mi lista de deseos. Ay, ha sido súper bonito y es súper spooky. Es que me gusta la palabra, pero es otoñal, ¿vale? Es muy otoñal. Es una dragon de Kathleen, ¿vale? O sea, leed este libro. Es súper guay. O sea, me ha encantado todo. Todos los personajes, toda la historia. O sea, felicidad. Este sí que es un lugar feliz, ¿vale? Ojalá. Tengo que mirar a... Sí ha hecho más cómics. ¡Cookísimo! De verdad. O sea, una fantasía. Me ha encantado. Me ha encantado mucho. Y no sé si estáis viendo. Y... Es que intentaba buscar una... Algo que no haga spoiler, ¿vale? Pero que se vea spooky. Y es que todo lo... Todo lo spooky es spoileable. Mira. ¡Ay! Perfecto. Leedlo. Siguiente lectura. Tengo sentimientos encontrados con esta lectura, ¿vale? Ha habido cosas que me han gustado. Ideas que me han gustado porque me han recordado a una cosa. Pero me siento engañada, ¿vale? Y el conjunto ha sido una decepción. A pesar de que haya cosas puntuales que me hayan gustado, conjunto ha sido una decepción. ¿Seguiré leyendo la autora? Pues a lo mejor sí, ¿vale? Me da mucha penita porque tenía unas ganas. O sea, yo compré este libro. Este también fue por mi cumpleaños y dije... Esto va a ser todo lo que me gusta. Redención en Índigo de Karen Lord. ¿Vale? Primero. La heredera natural de Octavia Butler y Ursula Kalein. O sea, perdón, he hecho mal el sonido. Una caca de vaca. No. No me mientas. ¿Quién hace estas cosas? El blur este. ¿Quién hace esto? ¿Quién me está mintiendo? Persona que ha hecho esto. Financial Times. El Financial Times. ¿Tú has leído a Ursula Kalein y a Octavia Butler? Porque yo creo que no. Tú no sabes lo que has leído. Porque esto no. ¿Qué pasa? Que porque la autora es negra ya es como Octavia Butler. Esa es la comparación que me haces. Porque me estás cabreando, ¿eh? Primero. Esto no es ciencia ficción. Es fantástico. Fantasía. Aquí no hay ciencia ficción. Eso para empezar. Es fantástico. ¿Vale? Que no. Hay dioses. Hay magia. Pero ciencia ficción no hay. Para empezar. ¿Vale? Vamos a calmarnos. ¿Vale? Ha habido una parte. ¿Vale? Hay un personaje que me ha recordado. ¿Vale? En cuanto a cómo está tratado este dios del caos. ¿Vale? Me recuerda un poco a los personajes de Nell Gaiman. Y por ahí me ha gustado mucho. Ha habido un trozo de la trama y que ha sido muy Doctor Who. ¿Vale? Ha sido Doctor Who total. Y eso me ha gustado mucho también. Pero el principio ya parte de una base que para mí es Red Flag totalmente. ¿Vale? Y bueno. Pues el medio está bien. Pero en sí la historia. Quiero decirte. Podría haber sido un relato. Si hubiese sido un relato. Una noveleta corta. Chachi. Pero no. No me ha acabado. No me ha acabado. Ya os digo. Que yo que sé. A lo mejor le doy otra oportunidad a la escritora. O le doy otra oportunidad a la novela. No lo sé. Pero pues me ha enfadado. Me ha decepcionado. Me ha enfadado. Aunque ha habido cosas que me han gustado. Y que he disfrutado por el medio. Pero a nivel general. No. Os tengo que decir. Que estoy teniendo de los últimos meses para acá. No. O sea. El año pasado por ejemplo. Es verdad que tuve como. Era todo como muy lineal. ¿Vale? No tuve muchas decepciones. Ni muchas lecturas de me. O sea. Casi todo era la interesante. Y luego. ¡Uh! ¡Qué guay! Ah! Bastante guay. Y súper guay. ¿No? Y esta vez está siendo como. Me. Bueno. Bien. Pero. Creo que me va a costar poco. A lo mejor me equivoco. En estos próximos meses. Pero creo que me va a costar poco. Hacer mi top 10 de mejores lecturas. Y. Por último. El último libro que he leído. Este sí que va a estar dentro de. Mi top 10 de mejores lecturas del año. Incluso. Incluso a lo mejor. Desbanca algún libro. No lo sé. Pero. Mi mierda total. ¿Vale? La invitada de Jennifer Mahon. ¿Vale? O sea. ¿Queréis un libro spooky? Y. Brujas. Casas encantadas. Fantasmas. Maldiciones. De todo. O sea. Tiene todo. Lo que quieras. Todo lo que te guste. Está en este libro. O sea. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Vale? Vamos. Voy a hacer. Creo que voy a hacer un reel. En Instagram. Hay que hablar más de la invitada. ¿Vale? Es un tocho. No pasa nada. Se pasa muy rápido este tocho. Es tocho de los de mentira. ¿Vale? Me ha encantado. No voy a decir más porque. Quiero. Quiero grabar algo más. Con este libro. Pero. Todo lo que está bien sobre. Maldiciones. Casas encantadas. Y brujas. Y hay personajes aquí. Muy cool. Pues nada. Hasta aquí mis lecturas de septiembre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.